Vivo es ching, y bless, y si bien, presenta Júbilo, fimo, mis lindos, indiferente, dile Júbilo soy, como Cristo me siento más ansoso Y este mismo no paré, y a Jesucristo adoraré Júbilo soy, como Cristo me siento más ansoso Y este mismo no paré, y a Jesucristo adoraré Como dice el Salmo 150, adorale con todo lo que tengas Oye, y dame un grito, ¡desjubilado! Júbilo, júbilo, corre por mis venas, es aquel de a Dios va Me llamo a la abuela, y la iglesia entera Levantas en la pasada, adorale al Señor, aquí nadie no se cansa La adoración, que no sea la emoción, sino que esa emoción Que seque el corazón, con la congregación, nos toma la atención Adorale al Señor, con toda devoción Y que no se quede ser tanto que entre ningún lamento se derrama El encuentro se encendió, el momento vino Pare este beso y nos haga el intento Que es tu hermosa arena, puso el derramamiento Viene a todo el mundo con las palmas, adorando al Rey de Reyes De gloria y de poder, y el merecedor de toda gloria y amor Un grito de jubilado Viene a todo el mundo con las palmas, adorando al Rey de la Iglesia Adorale al Señor, cuero cuando bien lo hacemos todo, con mi ser Con la boca, los oídos, en laación, todo con mi ser Cuando giro, cuando vengo, al hacer todo, con mi ser Me lo parezco, todo ahí, con todo, con mi ser Y que son calucinas, en esa claridad Fala con, compañero, de la boca, la danza Y con la cuella, sin trotas Lo cima, lo tensón, alguien de ritmo Sube la música, lo tengo un vídeo Y que un sitio, 100, número 33, ningún lamento Se derrama, el momento se encendió El momento vino, pare este beso y nos haga el intento Este ritmo no vale Este ritmo no vale Este ritmo no vale Jesucristo adoraré Oye, esto fue B-Y-C B-L-E-S C-D-E Home Studio B-Y-C-B-O-S Mi hubayo Y mis melodías en la pista Se guiñaron, papá Con un ritmo diferente Con un jubilo Y dile si viene La vida es un sol Con Cristo me siento Y este ritmo no vale Jesucristo adoraré La vida es un sol ¡Suscríbete al canal!